Hoy rumbo a Corferia junto con mi equipo de trabajo y mis abogados porque vamos a radicar las más de 700 reclamaciones que dan fe del fraude electoral más grande en la historia de Colombia. En más de 700 mesas que fueron las que en el corto plazo que tuvimos alcanzamos a identificar, nos desconocieron. O sea, no nos contaron más de 1.300 votos de personas que se acercaron a las urnas a marcar Polo Polo en el Tarquetón Afro. Como es el caso de Cartagena, en una mesa en donde obtuvimos 46 votos y nos pusieron en la digitación 0. O en Barranquilla, en una mesa donde obtuvimos 14 votos y nos pusieron en la digitación final 0. Cabe recalcar que esta búsqueda de votos que no se nos incluyeron en el conteo se hizo solo en algunos lugares de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena ya que no contábamos con la logística ni con el tiempo. Donde lo hubiéramos hecho en todo el territorio nacional, mesa por mesa, no hubieran sido 1.300 votos lo que hubiéramos encontrado, hubieran sido miles. Actualmente la diferencia entre la candidata Lina Martínez, hija del condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra y mi persona, es de apenas 20 votos de distancia. Y esto se debe a los más de 1.500 votos sorpresa que aparecieron en Buenaventura después del preconteo en mesas en donde se evidencian múltiples irregularidades. Como se evidencia en esta mesa de Guaduarito, zona rural de Buenaventura, en donde se acercaron a votar 106 personas y en urna aparecieron 141 votos. Y misteriosamente en esta, la candidata Lina Martínez obtuvo 63 votos. Hacemos un llamado respetuoso a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que hagan valer y respetar los derechos de los más de 40.000 colombianos que se acercaron a las urnas a votar por nosotros y los más de 1.300 votos que no fueron reconocidos en el preconteo ni después del escrutinio. Estas personas se acercaron a votar a las urnas de manera honesta, sin compra de votos y sin clientelismo. Hoy recuperaremos nuestra curul.